Paquito Cordero presenta el show de la 12, hoy con la internacional de Pedro Conga. No te quites la ropa, por favor todavía, aún no siento tu boca y no sé si eres mía. Me da mucho tiempo, tengo las manos frías, me ha llegado el momento, aún no estás convencida. No te quites la ropa, quiero vivirla, no mire esta hora y todo llegará. No te quites la ropa, no te quites la ropa, quiero hacerlo yo. Dice tu respuesta, con manos de ladrón, y luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. No te quites la ropa, no te quites la ropa, que nos falta acariciar. Un poco de locura, un poco de conquista, aún tu cuerpo no tiembla, no te veo vencida. Cuando se queme el fuego, te recuyo mi vida. No te quites la ropa, te quiero adivinar. No mire esta hora, que todo llegará. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Dice tu respuesta, con manos de ladrón, y luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Y a la luz de las sombras, te haré llorar de amor. Y luego caminar hacia la luna. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, amor mío, que todo el mundo en la calle te quiere mirar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. Por favor todavía, aún no siento tu boca, y no sé si eres mía. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. Y yo te pongo a gozar, y yo te pongo a gozar, y yo te pongo a gozar. Y si estás en la contra, te pongo a bailar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. Por favor todavía, aún no siento tu boca, y no sé si eres mía. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. Si vine con la zona, rumbo a cosa buena, que yo te voy a enseñar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. Que quiero hacerlo yo, y a la luz de la sombra, te hacen llorar mi amor. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa, no te la quites, yo te la voy a quitar. No te quites la ropa, que te la quiero quitar. No te quites la ropa. No te quites la ropa, que te la llaman, que eres.... que te la quiero quitar. No te quites la ropa, que te la que te quites la ropa. No te quites la ropa. Es la música de la internacional. Pedro de Coca, hoy en el Chola 12. Muy buenas tardes amigos, todo es好, coche. زamos todo amistad y como todos los días aquí estaré hasta la 1 de la tarde. Con mucha salsa para todos ustedes. ¡Gracias!